Hola que tal, soy Donlu. En el vídeo de hoy vamos a decorar una botella de cristal. Seguro que tienes muchas por casa. Si quieres saber que he hecho con ella, quédate conmigo. ¡Empezamos! La botella que he elegido es marrón porque es de cerveza, pero puedes utilizar la que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle a la botella una capa de gesso o imprimación. Esto va a hacer que la superficie esté preparada para aplicarle después cualquier tipo de pintura. Me preguntáis un montón que qué es gesso, pues es que en cada país se llama de una forma. Es gesso, imprimación, primer, tapaporos, no sé cómo se llama en vuestro país, así que dejádmelo en los comentarios. Últimamente no sé lo que pasa en el canal, pero los vídeos no sé si no os llegan, si no os gustan, si no tenéis la campanita activada, no lo sé. Así que por favor dejadme en los comentarios qué es lo que pasa en el canal, porque estoy un poco frustrado últimamente en ese tema. Porque es que no sé lo que pasa, si es yo tú el culpable, si es que no os gustan ya mis vídeos, mi idea, os parecen aburridas, queréis que haga otro tipo de cosas, no sé. Por favor dejádmelo en los comentarios porque me ayudáis muchísimo. Una vez que ya he secado el gesso, pues como veis voy a pintar la botella de blanco. La pintura que estoy utilizando es acrílica. Si hubierais utilizado pintura a la tiza, pues no tenéis que darle gesso porque se puede pintar directamente. Solo le voy a dar una capa porque después voy a pintar encima, así que con una capa va a ser suficiente. Mientras termino de pintar, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y si activas la campanita te van a avisar cuando suba un vídeo nuevo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que si te quieres enterar, sígueme sobre todo por Instagram donde te comparto el día a día, te pido opinión de lo que estoy haciendo y muchas cosas más. Y no hace falta que te diga que si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Mándame una foto o etiquetame en tus redes sociales. La pintura ya ha secado completamente y ahora voy a hacer una línea utilizando la regla. La medida que voy a usar es 8 centímetros, pero esto depende de tu botella, del diseño que quieras hacer, etc. Así que yo te lo doy como un simple dato. Voy a hacer 3 o 4 marcas a los 8 centímetros y luego las voy a unir para formar la línea. Ahora voy a empezar a pintar la botella utilizando naranja y marrón porque quiero hacer un degradado. He empezado con el pincel, pero como el resultado no me ha gustado, pues después me voy a pasar al pincel de esponja, que es genial y que para hacer degradados es lo mejor. Así que te aconsejo directamente que empieces con el pincel de esponja y así ahorras tiempo. Aquí estoy haciendo las dos zonas, la marrón y la naranja y ahora voy a utilizar un pincel más limpio para hacer el degradado, pero como os he dicho no me gusta. Así que me paso directamente al pincel de esponja. La textura queda así como con granito y la verdad es que queda mejor. Si se ensucia mucho la esponja, pues la limpia o utiliza otro pincel para que no se mezclen tanto los colores. Como la botella está muy blanca, en la parte inferior voy a hacer como una especie de onda. ¿Veis? Utilizando el marrón oscuro, voy haciendo una especie de ola. Esto lo podéis hacer si queréis, si no, pues lo podéis dejar blanco. Una vez hecho esto voy a dejar secar completamente la botella. Ahora vamos a hacer el decoupage. He elegido esta servilleta de pajaritos porque me ha gustado mucho y voy a recortarlo utilizando un pincel con agua. Si no tiene este pincel puede utilizar, por supuesto, un pincel normal. Yo es que como tengo tantos trastos en el taller, pues digo, los tendré que usar. Los voy a recortar y como siempre hay que quitarle las dos capas blancas que no sirven para nada. Nos tenemos que quedar con el pajarito solo. Voy a hacer lo mismo con otros dos. Le paso el pincel con agua. Lo recorto y le quito las dos capas. Y vamos por el último. Es muy importante que la base donde vayáis a aplicar el decoupage sea clarita porque así la servilleta no pierde los colores. ¿Veis? Ya tenemos aquí los tres pájaros. Y ahora voy a hacer el decoupage. Como siempre, aplicamos un poco de pegamento para decoupage. Si no tiene ese pegamento específico, puede utilizar cola blanca diluida con un poco de agua. Coloco el pájaro con mucho cuidado. Y para estirarlo, voy a colocar encima un trozo de plástico. Y así la servilleta no sufre ningún daño. Lo coloco encima y voy estirando desde el centro hacia afuera. Para quitar las burbujas del aire. Y también evitar arrugas. Aunque os tengo que decir que siempre me sale alguna arruga. Menos con la técnica que os he enseñado en otros vídeos que es de la plancha. Que esa es fenómena. Pero aquí es que no puedo aplicarle la plancha. Una vez que ya está pegado el pajarito, le voy a dar con otro poco de pegamento por encima. Para protegerlo y sellarlo. Voy a hacer lo mismo con los otros dos pájaros. Pegamento, lo pego, el plástico y otra vez pegamento. Y vamos por el último. Lo mismo. Esto no tiene. Mayor dificultad. Y una vez pegados los tres pajaritos, la botella va así. Voy a retocar estos trozos en los que he manchado un poco con naranja. Porque tenía al principio una idea y lo iba a tapar. Pero como he cambiado de idea, pues voy a darle un poco con el blanco. Y problema arreglado. Ahora voy a pegarle esta cinta. Que creo que le va bastante bien. Y así disimulamos la unión de los dos colores. Y estoy utilizando Block. Que es un pegamento súper fuerte. Es parecido a la silicona fría. Pero como pega más rápido. La verdad es que me gusta mucho este pegamento. Una vez pegada la cinta, queda así. Lo podéis dejar así que queda bonito. Pero yo creo que le voy a dar un poco un toque más de campo. Porque como son pájaros. Y le voy a pegar esta hoja. La voy a hacer en dos colores. Marrones y verdes. La voy a ir pegando. Y la voy a intercalar. Una vez terminada la botella. Me queda así. Para proteger el trabajo. Y darle un toque de súper brillo. Voy a utilizar un barniz brillante. Así también parece el aspecto como de porcelana. Pero si no te gusta esto. Pues puedes darle un barniz mate o satinado. Eso ya a tu gusto. Lo voy a aplicar con un pincel. Pero también podría utilizar barniz en spray. Que es mucho más fácil. Y una vez que seque el barniz. Tenemos el trabajo terminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Déjame un comentario diciendo que quieres ver en los próximos vídeos. Porque me ayudas muchísimo. Y si has llegado hasta aquí. Quiero saberlo. Déjame un comentario que ponga. Pajaritos a volar. Nos vemos muy pronto. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas de botellas que seguro que te encantan. Chao. 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 ¡Gracias!